La transición y el proceso de inicio de la organización, los proyectos, estamos concentrados en lo que no es y además la función de un condenado que no es preferir la vida pública de los partidos. Bueno, respeto. Estuve con el candidato Lalo Rivera y esa semana probablemente estuve con el candidato de Movimiento Sosano, Fernando Morales. Y no tengo, no debo ni tengo ningún interés de inscribir la vida de los partidos conmigo. Lo único que puedo hacer para que vayan a mi partido y a la transición es sofrer cada día. No hay otra forma.